Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Esta vez estoy aquí en el stand de Hyundai, que tiene muchas sorpresas para todos ustedes. Pero para eso, pues, me va a acompañar Andrea Saldívar, que es la gerente de marketing para Hyundai en Colombia. Andrea, un saludo especial a todos los seguidores y fans de Autos de Primera. Claro que sí, César. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, bienvenidos al stand de Hyundai en el Salón Internacional del Automóvil 2024. Excelente, Andrea. Bueno, hay muchas sorpresas, ¿no? De hecho, tenemos acá una en este momento, que ya los más fans sabrán de qué se trata. Esta es la nueva Tucson, pero híbrida, ¿no? Correcto, César. Yo creo que lo más importante es que tenemos este como el lanzamiento más relevante de la feria. Y César, no solamente es versión híbrida, es un facelift completo. Como puedes ver, la parrilla está totalmente rediseñada. Tiene un interior mucho más moderno, dos pantallas de 12.3 pulgadas, un espacio interior extraordinario y, bueno, obviamente, un motor muy potente con corazón eléctrico. Listo. Para que ustedes más o menos se den cuenta de los cambios más importantes en el frente, yo los quiero invitar acá que se van a dar cuenta que esto cambió. Estas luces tradicionales que conocíamos en la Tucson normal, ahora son, digamos, como más cuadradas, con unas puntas un poco más determinadas, por decirlo así. Ahí se nota mucho la diferencia en la parrilla de la nueva Tucson, tanto en híbrida como en combustión, porque este auto va a venir en varias motorizaciones, me imagino. Así es. Efectivamente lo tendremos en motorizaciones gasolina, viene en versiones manuales, versiones automáticas, y ya en su versión híbrida que ha sido tan esperada y tan preguntada en Colombia. Bueno, Andrea, bueno, ya que estamos hablando de la versión híbrida que la estamos viendo acá, ¿qué motorización trae este modelo? Viene 1.6 turbo. Ok. Un muy buen motor, bastante potente, obviamente con el corazón híbrido que es el que moviliza el vehículo, un automóvil 100% híbrido. Ok. Muy conveniente. En términos de altura, también que es tan relevante para moverse en Colombia, tiene 170 milímetros de altura. Excelente, muy buena altura al piso. Correcto. Y ven, estabas diciendo que es un híbrido, pero bueno, este es un híbrido, pero full hybrid, eso es importante que lo tengan en cuenta. Full hybrid. Full hybrid. 100% híbrido, no enchufable, entonces, claro, tienen toda la versatilidad de mover el vehículo, de tener un consumo muy razonable y muy bueno. Bueno, aquí, digamos, ya se hicieron pruebas con Sesby y entrega 79 kilómetros por galón. Wow, eso es una noticia súper importante y este yo creo que es uno de los lanzamientos más destacados también de la feria, sobre todo por el modelo y la camioneta que es, una camioneta de mucha tradición en nuestro país y bueno, ahora tener la híbrida, pues, es una opción mucho más interesante. Ya estamos viendo el interior del carro que también cambió. Este es un failift, como decíamos ahorita, pues, claro, llega la actualización, por decirlo así, pero no solo de motorización híbrida y a combustión, pero el cambio aquí también importante está en el interior. Radical, así es. Tenemos dos pantallas de 12.3 pulgadas para hacer el interior del vehículo mucho más tecnológico, mucho más conveniente. Tiene, obviamente, acceso para Apple y Android CarPlay. Tiene un espacio interior mucho más cómodo, un recarga brazos mucho más moderno, mucho más confortable. Entonces, efectivamente, estamos viendo que la transición y el facelift realmente ha sido contundente. Bueno, yo quiero hacer un comentario acá y es que el interior ya lo veo similar a otros modelos de última generación de Hyundai. O sea, se parece a la Kona, por ejemplo. Exacto. Se parece a la Santa Fe, que ya la vamos a conocer. Así es. Digamos que ya toda la línea de Hyundai realmente es mucho más moderna. Tenemos un portafolio completamente renovado y bueno, claramente la Tucson siendo nuestro eje, el de más herencia en el mercado, obviamente no se podía quedar atrás. Listo. Todos sabemos que Hyundai en Colombia, desde hace cuántos años está representado por Astara, André? Desde el 2021 está representado por Astara, que es un grupo español de mucho renombre. Estamos ya 100% representados por Astara desde hace algunos años. Se ha visto la transformación que hemos tenido, la dinámica de marca. De hecho, gente, quiero preguntar, porque por ahí salió recientemente una noticia que ustedes vienen creciendo y marcando en Chert en el mercado colombiano, ¿no? Espectacular. Digamos que la marca se ha venido transformando y bueno, todos los esfuerzos que hemos venido realizando con la marca han venido surtiendo efecto. Somos una de las marcas de mayor crecimiento dentro del top 10 de marcas. De hecho, también es una de las marcas que más amplio portafolio tiene en el mercado colombiano. O sea, son muchos los modelos. De hecho, ya vamos a pasar a conocer otros modelos, porque es un portafolio muy grande. O sea, camionetas, automóviles, hatch, eléctricos, en fin. Ya se los vamos a mostrar. En la parte de atrás, Andrea, el carro no cambió mucho, la verdad. No se nota mucho la diferencia frente a la Tucson que ya conocíamos. Por la parte de atrás es más conservador el cambio que tuvimos en este facelift. Sin embargo, pues al final seguimos manteniendo el gran espacio que tiene el vehículo y que siempre se ha destacado por su gran espacio interior en baúl. Listo, perfecto. Bueno, Andrea, ya vimos rápidamente el más reciente lanzamiento de la marca, que es la Hyundai Tucson, la actualización de la Tucson, ahora con motor híbrido. Pero, bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el precio de lanzamiento que va a tener esta acción híbrida? Claro que sí. Este vehículo va a llegar en 168 millones de pesos en su versión de lanzamiento. Y, bueno, ya que estamos en esta parte trasera, sí me gustaría puntualizar una de las cosas más relevantes que tenemos también en el vehículo, y es que ya viene con apertura eléctrica de baúl. Ah, excelente. O sea, viene con un nivel de equipamiento también, digamos, mayor. Así es. Este es un segmento C para los que se ubiquen, digamos, en las camionetas, porque ahí está el segmento B, C, D, E, entre el tamaño, el segmento de acuerdo, se termina de acuerdo del tamaño. Este es un carro de 4.6 metros de largo aproximadamente. Aproximadamente. Correcto. Aproximadamente. Bueno, muy bien. Ahora tenemos por acá otra gran novedad, que está aquí al lado justo, blanquita, muy bonita. Esta es la famosa Kona, que ha sido súper exitosa también. Muy exitosa. Estamos muy contentos. Y como puedes ver, hablando del portafolio que venías mencionando, César, efectivamente tenemos ya una gama mucho más amplia de vehículos híbridos. Y entre los cuales la Kona se ha destacado muchísimo desde su lanzamiento este año. Estamos muy contentos de presentar en el salón. Digamos que hemos conversado un par de veces de este modelo, de la versatilidad que tiene, de la tecnología, del consumo. Listo. Hay algo acá clave en la Kona, y seguramente ya lo han visto en las calles, y es que este auto presenta una línea en LED, o sea, las luces de LED, la parte tanto delantera como trasera, atraviesan todo el auto. Entonces, es muy fácil identificarlo en las calles. Bastante. Digamos que en general ya se ven muchas Kona rodando por las ciudades. Digamos que hace un vehículo muy exitoso, no solo por su diseño diferencial, sino también por su consumo. Este es un vehículo de, pues, en términos de motorización, es 1.6, 100% híbrido. También un full hybrid. También, full hybrid, no enchufable, y impresionante. El consumo de este vehículo es de 90 kilómetros por galón. Puede llegar a ser hasta 90 kilómetros con solo tanque de combustible. Correcto. Bueno, aquí hay algo importante que yo les quiero aclarar, es que acabamos de ver la Tucson, esa es híbrida full hybrid con motor, pero es turbo, este es aspirado o atmosférico, para que ustedes más o menos noten la diferencia. Así es. Un beneficio de la Kona es que tú la puedes cargar también como gasolina corriente. Ok. Igual es muy conveniente para el bolsillo hoy en día. Listo. ¿Y la Kona viene en diferentes versiones de niveles de equipo? Vienen dos versiones, viene en la versión premium de 139 millones 9.90 y en la versión límite de 149 millones 9.90. Bueno, pero hay una pregunta que me han hecho mucho últimamente y es que este carro cuando lo lanzaron por allá en mitad de año, eso fue un éxito total y no había unidades y no sé qué. ¿Ya hay, digamos, para entrega inmediata o cómo lo están manejando? Entrega inmediata, de hecho para la feria inclusive tenemos un incentivo adicional de 2 millones para los que quieran adquirir la nueva Kona híbrida. Guau, eso está muy bien. Ya estamos viendo en este momento el interior y si se pueden dar cuenta, el interior es parecido, es similar a la de la Santa Fe y a la de la Tucson. Efectivamente, ya estamos hablando de ese nuevo diseño. Ok. Panel mucho más tecnológico, obviamente en la versión límite tienes también la carga inalámbrica, tienes muchas asistencias a la conducción que también hoy en día son muy importantes. Bueno, Andrea, yo te quiero preguntar algo, esto que estamos viendo acá en Corferias, en este Salón del Automóvil 2024, me imagino que esos bonos, esos precios también lo consiguen en otras ciudades del país. Así es, súper relevante, los invitamos a visitar todas las vitrinas que tenemos a nivel nacional, nosotros tenemos 99% de cobertura con nuestros talleres y vitrinas a nivel nacional para que puedan visitarnos, puedan vivir los bonos, los beneficios de financiación, con Santander, que es el vanco aliado que tenemos con Hyundai, tenemos beneficios de tasa desde 0.7, tenemos muchos elementos interesantes que pueden vivir a nivel nacional en todas las vitrinas. Bueno, ahí están viendo la parte de atrás, miren esa línea, esa luz que atravesa el auto que hace que sea inconfundible, la verdad, es un auto, un diseño también pues que rompe esquemas, por decirlo así. Muy moderno. Seguramente unos dirán, hey, pero uno se, no sé, o sea, habrá también amores y desamores, pero la verdad es que el auto sí es muy bonito. Seguro, y está diseñado sobre una plataforma de eléctricos, entonces es curioso porque en sus diferentes versiones, siempre las personas piensan que es un vehículo 100% eléctrico, justamente por esas líneas más geométricas, más modernas. Muy bien. Bueno, yo quiero que seguíamos acá dando una vuelta por el stand de Hyundai, que estamos acá en el, si no estoy mal, Pajón 6 segundo piso. Correcto. Pajón 6 segundo piso. Aquí estamos viendo la Tucson actual, miren la diferencia en el frente, si ven que es distinta frente a la nueva actualización, y vamos a una gran novedad que tiene Hyundai en este momento en Colombia y en Corferias, y es la espectacular Santa Fe, es esta justo, esta blanca que tenemos aquí al lado. Andrea, a mí personalmente me encantó, también sé que el diseño es controversial, pero es un auto diferente. Muy diferente, moderno, aquí podemos ver justamente las luces frontales, como en varias partes del vehículo, tenemos la H característica de Hyundai, un vehículo muy completo, de un tamaño espectacular, 100% híbrido también, tiene o entrega 232 caballos de fuerza, este sí es motor 1.6 turbo, entonces... Este es el mismo motor, o sea, podríamos decir que es el mismo motor de la Tucson Hibria. Efectivamente. Bueno, pero aquí viene una pregunta que me hace mucho la gente, estos motores turbo, ¿hay que tanquearlos con gasolina corriente o extra? Bueno, esa es una excelente noticia para Hyundai, porque nosotros podemos tanquear nuestros vehículos con gasolina corriente, César. Sin importar si es turbo o a combustión. Sin importar si es turbo o a combustión, y otro tema relevante también es que nosotros, los mantenimientos de nuestros vehículos, no son cada 5 mil kilómetros, sino cada 10 mil. Ok, ese es otro punto clave. Claro, y aprovechando esa garantía que tenemos de 7 años o 140 mil kilómetros, realmente creo que estamos muy convencidos y muy seguros de la calidad tan alta que tienen nuestros productos. Es cierto, la verdad es que Hyundai se ha caracterizado por ser una marca coreana, surcoreana, pues de tradición y que ofrece muy buenos productos. Estamos viendo la nueva Santa Fe lateralmente, miren ese corte como cuadrado, ¿cómo podríamos decir? Un corte pues distinto, ese corte cuadrado hace que el interior sea muy espacioso. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los cambios más importantes, solamente el diseño un poco más redondo, un poco más cuadrado va en gustos, pero una cosa que sí es innegable es que al final el espacio interior que te entrega un diseño más cuadrado, es mucho mejor, lo cual lo hace muy, muy confortable. Es cierto, Hyundai se ha caracterizado también porque en cada generación como que rompe esquemas con cada modelo, o sea, y eso está bien, o sea, eso marca una tendencia en los autos. Yo los voy a invitar para que veamos rápidamente el interior del carro, que es espectacular, la verdad, o sea, se nota la buena calidad de fabricación de los materiales, los acabados, muy, muy, muy coreano, muy Hyundai. Y hablando de romper esquemas, yo creo que este vehículo también entrega muchas cosas únicas en su segmento. Digamos, obviamente tiene siete puestos, el espacio es muy importante, pero también la parte frontal tiene asientos confort, entonces tú lo puedes modificar para que esté en modo relax y tú puedas realmente ir supremamente cómodo en el vehículo. En la parte trasera tienes asientos calefactables en las versiones limited, en la tercera fila tienes ventilación, tienes puertos de carga para tus celulares, entonces realmente es muy conveniente. Bueno, eso me acabas de decir entonces que esta camioneta viene en cuántas versiones? En dos versiones. Dos versiones. Y los precios son? Entonces, la versión de entrada está en 200 millones y la versión más equipada que es la limited está en 249. Qué importante, por feria vamos a tener un descuento para este vehículo y va a tener un precio de 245 millones. Ok, bueno, entonces hay bonos de feria, no solo acá en Corfea sino también en otras en vitrinas a nivel nacional. A nivel nacional, los invitamos a conocerlo, estamos on con todos los descuentos a nivel nacional. Bien, ya que estamos acá justo en esta toma, este es el momento de mostrarles cómo es el acceso a la tercera fila de asientos, porque es una camioneta de gran tamaño, si no estoy mal mide como 4.8 metros de largo. Aproximadamente. Es un auto, es una SUV digamos, grande y obviamente pues ofrece la posibilidad de una tercera fila de asientos. A ver, veamos qué tan fácil es. Un solo paso, ya podemos acceder a la tercera, a tercera banca. Ahí lo pueden ver. Y de una vez aprovechemos y les muestro el buen espacio que ofrece el baúl, porque es que este tipo de camionetas familiares, pues no son camionetas familiares, ¿no? Ahí está, la apertura es eléctrica. Aquí podemos ver que pues ofrece un muy buen, digamos espacio en su interior. Al ser híbrida, pues obviamente no cuenta con llante de repuesto. Eso es algo ya muy tradicional en muchos modelos hoy en día, aquí está la batería. Sí, está conectado a modo exhibición, pero bueno, igual el espacio de baúl es muy amplio. Y también una cosa importante es que este baúl es regulable en altura. Entonces también hablando en temas de confort, tú puedes regular la altura que te parezca más cómoda. Para que no vaya a pegar agua al techo o algo así. Excelente. Bueno Andrea, ya hemos visto tres lanzamientos, pero hay muchas más novedades. Así es. Hay muchas más novedades de Hyundai en Colombia. Yo los invito. Para que no se desconecten, porque ya les vamos a contar más noticias, más lanzamientos, más novedades que tiene la marca Hyundai en nuestro país. Y yo sé que muchos de ustedes están buscando un SUV compacto, una camioneta con un precio muy atractivo. Estamos hablando ahora de la nueva Hyundai Venue. Andrea, este carro, ¿qué tiene de especial aquí en el Salón del Automóvil 2024? César, yo creo que ese es el SUV de inicio más versátil que tiene la marca. Tiene un motor de 1.6, 121 caballos y es un vehículo que tiene una potencia muy buena para su tamaño. Tiene un espacio interior muy conveniente y es un vehículo perfecto tanto para carretera como para ciudad. La motorización por el tamaño del vehículo lo hace muy conveniente, muy potente. La verdad, una muy buena opción. Bueno, aquí estamos hablando de un SUV, una camioneta del segmento B. Este es un subcompacto, muy bonito. También es un auto de última generación. Este auto, pues seguramente muchos de ustedes ya lo conocían. Aquí lo que hizo la marca fue ahora configurar una versión mucho más equipada, más completa, con unos rines de lujo muy bonitos. El techo en negro que se ve en bicolor o en bitono, muy llamativo. Pero Andrea, ¿qué es lo que tiene de atractivo o especial este auto? Bueno, muy interesante. En términos de conveniencia, ciertas características. Cuando tú giras el timón, las luces exploradoras te acompañan para que el manejo sea mucho más seguro. Tiene todo el sistema de infoentretenimiento también para hacer mucho más cómoda la conducción. Tiene también medidor de presión en las llantas. Tiene diferentes tipos de manejo, lo cual no es tan usual en este segmento de vehículos. También para hacerlo mucho más seguro y confortable. Bueno, pero miren, lo más importante y les estamos mostrando este auto es por su precio. ¿Cuál es el precio de feria que tiene la nueva Hyundai Venue? Voy a recordar solo algo. Este vehículo hace poco tiempo estaba en un precio de 99 millones. Ok. Por la feria lo tenemos en 89.900. Wow, eso es un súper precio. Estamos hablando de un precio muy compacto, de última generación, como les decía ahorita, está muy bonito. Miren las luces LED, qué llamativas en el frente, los rines de lujo, bitono. La verdad, un auto muy interesante para su segmento y sobre todo por su precio, porque es que la verdad, o sea, hoy en día buscar camionetas, SUVs en este segmento, con ese precio, no tengo en este momento en la cabeza, pero creo que es muy atractivo para que lo tengan en cuenta. Bastante atractivo. Listo, ahí estamos viendo el interior, que hay otra cosa que hay que destacar, y yo siempre lo resalto en los modelos de Hyundai, y es su calidad de fabricación. Este auto, ¿de qué procedencia tiene? ¿Dónde se fabrica? Este vehículo se fabrica en Corea. 100% Corea. 100% Corea. Eso es súper clave. Yo sé que muchos de ustedes, muchos fans, muchos fans de la marca dirán, no, pero es que ese carro viene de otro país, de no sé qué. Bueno, igual las marcas manejan estándares de fabricación, no importa si es de Brasil, no importa si es de otra procedencia, igual, pues, creo que todas las marcas manejan un muy buen estándar de fabricación. Y Hyundai, pues, no es la excepción. Vamos a mostrar rápidamente la parte de atrás. Mientras miramos la parte de atrás, César, quiero contarte algunos beneficios que tiene este vehículo. Además de la garantía de 7 años, o 140 mil kilómetros, tenemos para Venue un servicio que se llama Hyundai Plus Service. Eso significa que tiene por dos años el vehículo garantizado, garantizado el cambio de filtros de aceite y aceite. Guau, no lo sabía. Eso es bien importante para que lo tengan en cuenta, sobre todo en este segmento. Yo lo he escuchado en segmentos superiores, son más premium, pero en esta categoría me parece que es súper clave. Clave. Obviamente tenemos toda la calidad y la robustez de una muy buena garantía, pero también el tema de mantenimiento. Lo que les comentaba, los mantenimientos de Hyundai son cada 10 mil kilómetros, entonces, al final del día es muy conveniente. Listo. Yo les estoy mostrando el baúl de este modelo, porque como es un SUV compacto, muchas personas me preguntan y me quieren ver como la capacidad, el tamaño del baúl, que en realidad es muy bueno. De hecho, miren, tiene un doble fondo, si no estoy mal. Ah, bueno, aquí, ahí está, sí señor, con su llanta de repuesto. Este sí trae su llanta de repuesto. Y aquí lo puedo subir. Perfectamente. Bueno, entonces, ya saben, la nueva Hyundai Venue, no solo acá en Corferias, por estos días, si van a venir aquí a Bogotá, sino también en todas las vitrinas de Hyundai a nivel nacional, 89 millones 900 mil pesos. Así es, los invitamos a conocer las vitrinas, importante, tenemos 33 vitrinas y talleres a nivel nacional, van a tener todo el respaldo de la marca, compren el vehículo en donde lo compren en todo el territorio nacional. El precio aplica en todas las ciudades. Así es. Bueno, muy bien, vamos a seguir conociendo más modelos, más lanzamientos, más nuevas que tiene la marca Hyundai aquí en Corferias. Muy bien, Andrea, ahora llegamos a otro SUV, porque Hyundai es una marca que tiene muchos SUVs, pero aquí hay una noticia muy importante, esta es la nueva Hyundai Creta. Hay muchos modelos, está Tucson, está Santa Fe, está la Kona, acabamos de conocer la Venue, pero esta es la Creta. ¿Qué tiene de especial esta Creta, Andrea? Bueno, César, primero que nada, es un vehículo muy completo, en términos de espacio, es un vehículo familiar, perfecto para la ciudad, tiene motor 1.5, tiene todas las sedias a la conducción, por ferias, se está entregando con asientos de cuero, y bueno, tiene 113 caballos de fuerza, vehículo bastante ideal para familias, correcto. Listo, ya lo vamos a conocer más en detalle, pero hay algo especial que tiene este modelo, este auto, pues digamos, ya se vende hace, digamos, un buen tiempo en nuestro país, pero también hubo un ajuste importante de precio, para los que querían estrenar una Creta, yo creo que este es el momento, ¿no? Precio imperdible, nada más para hacer un pequeño recorder, Feris hace unos cuantos meses, este era un vehículo, que estaba en un rango de precio, de 118 millones, por la feria, este vehículo financiando con Santander, va a tener un precio, de 97 millones 900, financiando con Santander, financiando con Santander, o sea, es clave que los papeles de crédito sean con el Banco Santander. Idealmente sí, igualmente sí, si no es con Banco Santander, también tenemos un precio especial con el vehículo, pero este increíble precio, 97 millones 900, es con nuestro Banco Santander, nuestro aliado, con el cual también podremos adquirir en los diferentes portafolios, que tenemos disponibles para la feria, tasas desde 0.7. Listo, bueno, este es un SUV, como están viendo ahí en cámara, un poquito más grande que el Benio, podríamos decir. Más grande. Más alto, más grandecito, claro, pues obviamente es más caro, pues vale casi 10 millones de pesos más, entonces bueno, ahí ya nos podemos acomodar, si quieren una camioneta, una SUV de alrededor de los 90 millones de pesos, o si quieren una SUV un poco más grande, de alrededor de los, bueno, menos de los 100 millones de pesos. 99 millones, correcto. 99 millones de pesos, un diseño pues también, como le gusta a Hyundai, diferente. Sí, más moderno que su versión anterior, bastante conveniente para la ciudad, con todo el respaldo. Este vehículo también cuenta con el Hyundai Plus Service, que es efectivamente, cambio de filtros de aceite y de aceite durante los primeros dos años. Wow, o sea, en los primeros dos años, digamos que hay que llevar el auto a mantenimiento, pero eso va incluido. Sí, así es, y hay que llevarlo cada 10 mil kilómetros. Ah, ok, perfecto, listo. Ahí estamos viendo el interior, un interior pues también muy versátil, muy Hyundai, con buena calidad de fabricación, de los materiales, de los acabados. ¿Qué podemos contarles del equipamiento, del equipo que trae, del nivel de equipo que trae este auto? Viene con Apple y Android CarPlay, viene inalámbrico, lo cual es muy bueno para no tener la incomodidad de los cables. Tiene todo el sistema de infoentretenimiento, ayudas a la conducción, que son muy importantes, control crucero, digamos que viene bastante bien equipado para su segmento, como conversamos, solamente para elevar un poco también los interiores, los estaremos entregando durante la feria también con vestiduras de cuero, como un valor agregado. Ven, ya que la cámara está ahí, yo quiero mostrarles algo en este auto de este tamaño, ¿cómo quedo yo? Yo mido 1.75 y quiero que vean el espacio acá en la parte de atrás, miren la buena distancia que tengo en las rodillas, miren la buena distancia que tengo en la cabeza, entonces, si están buscando un SUV compacto, esto es una interesante opción por su tamaño, o sea, aquí tres personas realmente van a ir muy cómodas, Andrea, tú vas muy cómodo César, el asiento de adelante no está realmente hacia adelante, yo creo que tú vas, es muy cómodo para toda la familia, tiene un espacio muy, muy bueno, bastante versátil, perfecto para la ciudad. Total, bueno, ya lo saben, la Hyundai Creta, por estos días de feria, no solo acá en Corferia, sino a nivel nacional, como se lo hemos venido diciendo, pues tiene un precio, un súper precio, de 95%. 97 millones 900. 97 millones 900 mil, pero no, es que ese precio hay que repetirlo, porque la verdad, es un precio súper, súper atractivo, para este tamaño de SUVs, miren, ahí está, su llanta repuesto, hay muchas camionetas, de hecho, Hyundai lo tiene, hay unos modelos, sobre todo los eléctricos, que no vienen con llanta repuesto, algunos a combustión, que eso es clave, a veces eso es una decisión de compra, que, uy, ¿tienes llanta o no tienes llanta? Importante, por temas de seguridad, yo creo que importante, que siempre tengas tu llanta de repuesto, alguna alternativa, para poderlo gestionar. Sí, y más, si nos gusta recorrer Colombia. Bueno, ahí la tienen, la nueva Hyundai Creta, con un precio súper atractivo, aquí, en el Salón del Automóvil de Bogotá. Andrea, yo sé que hay más sorpresas, así que, vamos a conocerlas. Ahora llegamos a una sección, que seguramente muchos de ustedes quieren saber, y es que Hyundai, también tiene autos eléctricos, para todos los fans de los autos eléctricos, pero bueno, en este momento, hay dos modelos, ya les vamos a contar más detalles de ellos, pero bueno, Andrea, yo quiero que me cuentes un poco, cuál ha sido el éxito de Hyundai, o por qué viene creciendo en el último año, porque se ha notado en las cifras y en las calles, cada vez vemos más Hyundai. César, sí, bueno, con mucho orgullo, todos los esfuerzos que se han venido haciendo con la marca, desde, traer un portafolio completamente nuevo y renovado, reposicionar los precios, tener una comunicación agresiva, y activaciones que realmente le permitan a los consumidores, reconocer a Hyundai hoy, y volver a recobrar esa confianza en la marca, han venido surgiendo efecto, en cifras, nosotros iniciamos el año con un 2.6 de participación de mercado, a hoy la marca cerró octubre con un 3.5 de participación de mercado, entonces, bastante orgulloso, son cifras muy contundentes, un segundo semestre con una dinámica muy positiva, crecimientos constantes de más del 200%, y bueno, claramente esperamos seguir incrementando esas ventas y esa participación. Excelente, qué buen dato y qué buenas noticias, para los que alguna vez tuvieron un Hyundai y quieren volver a la marca, pues bueno, este es el momento, no sólo acá en Corferias, en el salón del automóvil, sino también en todas las ciudades que ya les hemos venido contando. Bueno, entremos en materia, tenemos dos modelos acá, eléctricos ambos, de este lado tengo uno rojo, un color rojo, ¿cómo se llama este color? Un rojo como diferente, podríamos decirlo así. Todos los rojos se llaman diferente, pero bueno, digamos que es un rojo cereza. Ok, puede ser un rojo cereza, espectacular. Esta es la Hyundai Kona eléctrica. 100% eléctrica, César, digamos un vehículo muy bueno, con una autonomía de 350 kilómetros, un modelo muy conveniente, muy práctico al interior, bastante tecnológico, tiene un panel digital, para que puedas acceder a todo el infoentretenimiento del vehículo. Bien, ya les vamos a mostrar el interior, pero bueno, aquí estamos viendo el frente, un frente pues muy moderno, como hemos venido hablando siempre, o sea, Hyundai se caracteriza por el diseño de sus autos, ahí estamos viendo que hay justo una estación de carga al lado, esa estación o ese Volvo, como lo llaman ustedes, viene con el auto, hay que comprarlo por separado, ¿cómo funciona esa parte de los autos eléctricos en Hyundai? Regularmente hay que comprarlo por aparte, uno compra el cargador, dependiendo en donde vivas, se cotiza la instalación, nosotros tenemos como aliado a Celsia, entonces se puede hacer esa, obviamente la compra del cargador, más la instalación. Durante la feria, importante, nosotros vamos a estar dando un incentivo para entregarle a los consumidores el cargador, que precio público debería tener un precio entre 2 a 3 millones. Perfecto, bueno, y hablando de feria, de una vez, entremos en materia, este auto, ¿qué precio tiene actualmente aquí en Corferias o en cualquier de las vitrinas a nivel nacional? Bueno, hablando de Hyundai siendo bastante agresivo en sus movimientos, no solo en diseño, sino también en precio, este vehículo tiene el bono y el precio más agresivo de la feria, este es un vehículo regularmente de un precio de 180 millones, pero para la feria está disponible desde 130 millones, tenemos muy pocas unidades, así que si están interesados en un vehículo eléctrico con una gran capacidad, con una gran calidad, muy invitados a visitarnos en el pabellón 6, piso 2. Ok, a que vengan a que nos conozcan la Hyundai Kona eléctrica, muy bien, repitamos, estamos en el pabellón 6, segundo piso. Correcto, cerca de la zona de comidas, ahí para que se ubiquen más o menos. Ajá, así es. O entrando por el arco, también entra muy fácil. Entrando por el arco, sí, por la plaza de banderas, pueden acceder al pabellón 6 y subir al segundo piso. Bueno, ahí estamos viendo el interior, igual como en todos los Hyundai, se nota la buena calidad de fabricación de los autos, se nota la sensación al tacto, o sea, se nota muy refinado, es la palabra. Bastante, los asientos también son en cuero, entonces vas a tener también todo el confort, y ese toque ya más estructurado y más elegante dentro del vehículo. Una pregunta, ¿este solo hay una nueva versión o más? Sí, solo hay una versión de la eléctrica, que es esta que estamos viendo. Que es la que estamos viendo acá en este momento, con un precio súper atractivo, me parece a mí, la verdad. Muy atractivo. Ahorita hay una oferta muy amplia de vehículos eléctricos en Colombia, con precios de todo tipo, pero para un SUV compacto como la Kona, creo que no está mal, es una opción a considerar, pues teniendo en cuenta, digamos, toda la oferta que tiene este modelo. Ahí estamos viendo en la parte de atrás, enseguida les voy a mostrar acá el baúl. Me decías que la autonomía es de 350 kilómetros. Así es, 350 kilómetros. Manejo combinado carretera y ciudad. Ok, manejo combinado. Todos sabemos que hay que aprender, y yo les he dicho mucho a todos nuestros seguidores o fans, que hay que aprender a manejar los autos eléctricos. ¿Por qué? Porque los autos eléctricos, en la medida en que también regeneremos la energía, pues podemos prolongar, digamos, la autonomía que pueda tener la batería. También los modos de manejo, en fin, hay diferentes funcionalidades de ellos, que hacemos que eso, pues sea o menor o mayor. También, obviamente, si aceleramos muchísimo, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, miren, hay un espacio, digamos, oculto, donde podríamos llevar algunas cosas. Solamente en el piso va toda la batería. Los autos eléctricos, en general, la mayoría de ninguno trae llante de repuesto. Generalmente no, ni híbridos, ni eléctricos. Sí, muy poco, muy poco. Es una generalidad, sí. Muy poco. Entonces, son 350 kilómetros de autonomía, que puede ser mayor, puede ser menor, pero eso va a depender mucho del manejo. Depende del tipo de manejo de cada conductor. De cada conductor, de cada persona. Ahora, 350 kilómetros, vamos a hacer una cuenta así rápida, por ejemplo, alguien que iba en una ciudad como Bogotá, si anda 70, 80, 50 kilómetros al día, pues el auto casi que lo recargas una vez a la semana y salió. Exactamente. Sí, ahora, mucha gente me pregunta, bueno, pero entonces, ¿me puedo ir en el cone eléctrico hasta Medellín? Claro que te puedes ir a Medellín, lo que pasa es que o a Ibagué, o a Neiva, o a Tunja, o a muchas ciudades de Colombia, lo que pasa es que hay que hacer el viaje programado, Exactamente, toca planificarse más, toca entender las tendencias, obviamente, tu vehículo, tu forma de conducción, para que puedas, obviamente, tener un viaje muy cómodo y seguro. Y muy importante, en dónde vas a parar a cargar. Bueno, entonces, este es el Hyundai Kona eléctrico, con un precio súper atractivo. Súper atractivo, lo recuerdo, 130 millones por la feria, está incluido el cargador, de verdad, los invitamos a conocerlo, las unidades son muy limitadas, entonces, muy bienvenidos a conocerlo, y a poder llevarse, su Hyundai Kona eléctrico. Listo, y aquí al lado, hay uno en color negro, ahí como perlado, no sé, tiene unos visos súper bonitos, este es un auto ya, digamos, de un nivel superior, o este es otro modelo eléctrico, ¿no? Otro modelo eléctrico, es el famoso IONIQ 5, exactamente, o el IONIQ 5, bueno, como lo quieran mencionar, un auto que ha sido muy famoso en el último año, porque se ganó el premio al World Car of the Year, en el 2023, 22, 23, y pues ganó también en su versión N recientemente, entonces, la verdad es una joya que tenemos aquí en Colombia, la verdad llegan muy pocas unidades del IONIQ 5, es un vehículo altamente demandado en el mundo, y bueno, Colombia al ser una prioridad también para Hyundai, tanto en la región como en el mundo, tuvimos la posibilidad de tenerlo como prioridad dentro de Latinoamérica, para poder pues entrar en esta gama de vehículos, el IONIQ 5 da aproximadamente 500 kilómetros de autonomía, es un SUV, digamos que tiene un perfil muy deportivo, como hablamos de esos diseños mucho más modernos que tiene la marca, efectivamente lo vemos en todo el diseño retro futurista. Sí, o sea, tiene como unas líneas retro, pero con corte como más moderno, más futurista, como decías. Y mira que los faros frontales tienen unos cuadritos simulando, justamente unos pixeles, entonces eso te lleva un poco al pasado, te lleva un poco a la tecnología, un poco del futuro, entonces claro. es cierto, y de hecho este auto ha sido muy exitoso en Estados Unidos, en otros países, de hecho si no estoy mal, tienen convenios con Disney, o sea, este modelo es un hit total en muchísimos mercados, ya lo tenemos en Colombia, y bueno Andrea, y una vez por qué les decimos el precio, porque creo que también hay un bono por ahí especial, ¿no? Así es, este es un vehículo de un precio regular de 230 millones, y por la feria queda en un precio de 219. 219 millones de pesos. Correcto, como mencioné anteriormente, la disponibilidad que tenemos de estos vehículos es limitada, realmente llegan muy pocas unidades al país, y bueno, ahorita van a ver por qué también las prestaciones que tiene a nivel interior son diferentes, es un vehículo que no solo es sostenible por fuera, sino por dentro, César, porque las vestiduras que ustedes ven de los vehículos ahora están hechas con botellas PET recicladas, entonces realmente en esencia es un vehículo muy completo, es un vehículo que también tiene mucha tecnología en términos de sostenibilidad al interior. Perfecto, ahí lo estamos viendo, un interior también muy moderno, muy llamativo, miren el volante que se parece también a otros modelos, hay algo que yo no he hablado y es que en el volante hay cuatro punticos, no sé si alcanzan a verlos ahí, mucha gente me ha preguntado que por qué no tiene el emblema de Hyundai sino esos cuatro puntos. Bueno, la verdad es un tema también apalancado del tema de modernidad y minimalismo, y esos cuatro puntos en código morse representan la H de Hyundai. Exactamente, esa es la explicación de por qué esos cuatro punticos, de hecho dependiendo del modelo de esos puntos incluso se repiten en algunos, ese patrón se repite en algunos lugares de diferentes autos, pero bueno, eso es un dato pues ahí curioso que les pasamos, miren las pantallas, obviamente es un auto que viene súper, súper equipado. Otra cosa curiosa que no hemos conversado César es que también toda la gama de vehículos híbridos y eléctricos de la marca hoy ya no tienen la palanca en la consola central, la palanca viene detrás del timón, tú giras y puedes seleccionar las diferentes marchas, eso que logra mucho más espacio interior, porque al quitar la palanca de la consola central tienes mucho más espacio. queda completamente libre. Exacto, para que puedas llevar lo que necesites. No, muy bien, bueno, este auto la verdad muy bonito, por algo pues ha ganado múltiples premios, entre ellos el Workout of the Year, en fin, un auto eléctrico, una opción diferente. Yo sé que en el mercado actualmente pues hay muchas opciones, lo decíamos ahorita, hay diferentes tamaños, SUVs, hay automóviles, hay hatch, hay de todo, hay de todo un poco, pero pues para los fans de la marca, pues Hyundai en este momento tiene dos modelos, con unos precios muy atractivos que pueden venir a conocer acá en el Salón de la Autónoma de Bogotá, o como les he venido contando, pues también en diferentes ciudades. Sí, César, a nivel nacional no solo vamos a estar disponibles en las vitrinas, en el mes de noviembre, en los diferentes, en las diferentes ciudades principales vamos a tener también ferias y vamos a estar presentes con dinámicas y activaciones comerciales, que los invitamos a estar muy presentes y muy atentos de la marca para que puedan visitarnos también en esas ferias que tendremos a nivel nacional. Bueno Andrea, perfecto, yo creo que hicimos un repaso rápido al stand de Hyundai, hay más modelos, hay más autos que podríamos estar hablando, no queremos extender esto, pero sí queremos invitarlos a que vengan y conozcan todo el portafolio que tenga la marca, de hecho están el H20, por allá vi, bueno, en fin, diferentes modelos, camionetas. Así es César, muy invitados, pues los invitamos a todos a venir al pabellón de Hyundai en Corferias, sexto piso, el nivel 2, del 6 al 17 de noviembre para que puedan ver todo el portafolio de la marca, como bien menciona César, un portafolio desde automóviles, SUVs, gasolina, híbridos, eléctricos, y bueno, super completo, toda la garantía y respaldo de la marca. Miren, y lo mejor son los precios que vimos hoy, yo la verdad me voy sorprendido con algunos modelos porque tienen unos precios súper atractivos. Muy invitados a conocerlo, también tenemos disponible toda la financiación que requieran, retomas, y bueno, al final tenemos todas las facilidades para que puedan venir, puedan venir también con sus familias, con sus hijos, entonces muy bienvenidos y los esperamos César. Bueno Andrea, mil gracias entonces por acompañarme a crear este contenido especial que hicimos para ustedes, nos vemos en otra oportunidad, chau chau. 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 Gracias por ver el video.